Si yo te entregué el corazón Mi pasión y mi nido Por él olvidaste mi amor Y me hiciste una herida Después de jurarme ante Dios Ser fiel toda la vida Y fiel embustera de amor Sembradora de pena Tú y a mí no tendrás el perdón Por mala y traicionera Infiel, te entregaste a él Destruyendo mi nido Con él nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Con él nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Continuamos Tú me hiciste feliz ¿Para qué negar? No te quiero como a nadie querré Tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron, me dijiste que dijera Que no sufra más por ti Que ya me olvidé yo de ti Que en paz me dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Si vives tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Me dijeron, me dijeron, me dijeron ¿Por qué no? No porque seas tú A quien amo más Te voy a aguantar Una mentira más ¿Por qué no? No porque seas tú A quien quiero más Voy a soportar Otro capricho más Porque ya me cansé de estar Esperando Que te quedes A mi lado Porque ya me cansé de estar Te rogando Que me sigas Amando 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 Gracias por ver el video.